En este vídeo te voy a dar tres características específicas de las cuales podrás beneficiarte si eliges Sofás Valencia. Hola, buenas, soy Álvaro de Sofás Valencia y la primera característica sería nuestro plan tranquilidad. En Sofás Valencia ofrecemos un plan de hasta cinco años en el que podrás beneficiarte de múltiples descuentos y ampliar tu garantía. La segunda característica es que ofrecemos una forma de pago mediante financiación hasta en 12 meses sin ningún tipo de interés ni comisión de apertura. Puedes pagarlo a través de Bizum o bien dejar una señal y pagar el resto a la descarga cuando te entreguen tu sofá. Y la tercera característica sería que contamos con un servicio de entrega premium. Para gente que le urge muchísimo el sofá podrás tenerlo listo en tu casa en 15 días. Si tienes alguna pregunta puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y te responderé lo antes posible. Un saludo.